Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en la segunda semana del mes. Ya lunes 9 de septiembre se podría decir que van a estallar las temperaturas veraniegas. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la República Argentina? Pero antes, hagamos un breve resumen porque vamos a tener tres escenarios completamente diferentes. Uno con temperaturas veraniegas en el caso del extremo norte, ya otro en la franja central con temperaturas primaverales y por último otro escenario diferente en la Patagonia con nubosidad variable pero con temperaturas invernales para este arranque de semana. Ahora bien, nos vamos hacia el noreste donde vamos a tener una jornada con más nubosidad. En el caso de emisiones con cielo parcialmente nublado, tiempo estable, con clima seco, viento del sector sudeste. Por lo tanto, vamos a tener mínimas que van a ser entre 18 grados en Chaco, Corrientes, con un grado más en Formosa y en el caso de emisiones de 20 grados. En horas de la tarde las temperaturas van a ir subiendo de manera paulatina, de 32 grados en el caso de Chaco, Corrientes, Misiones y de 34 grados en la provincia de Formosa. Ahora bien, viento del sector este para la franja central con más nubosidad en el caso de La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Ya para Buenos Aires con cielo parcialmente nublado, un amanecer un tanto fresco pero en horas de la tarde, temperaturas primaverales y en leve ascenso. Atención porque viene algo de inestabilidad para este arranque de semana, sobre todo en la provincia de Entre Ríos y en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y La Pampa para esta jornada. Mínimas que van a ser de 12 grados en el caso de la provincia de Córdoba, de 2 grados más ya para Santa Fe en Entre Ríos, en Buenos Aires de 8 a 11 grados y en La Pampa de 9 grados. En horas de la tarde, muy buena amplitud térmica máxima de 26 grados en el caso de la provincia de Córdoba, con un grado más para Santa Fe, Entre Ríos y en Buenos Aires de 21 a 23 grados. Y en La Pampa de 24 grados para esta jornada. Viento de sector norte ya para las provincias cuyanas, con cielo parcialmente nublado en el caso de San Juan, sin la presencia del sol en San Luis y ya con cielo despejado para Mendoza. Un amanecer un tanto fresco con mínimas de entre 11 grados en San Juan, 13 grados ya para Mendoza y San Luis. En horas de la tarde, leve ascenso en las temperaturas máximas, con muy buena amplitud térmica, temperaturas primaverales se podrían decir de entre 26 grados en el caso de San Juan, 24 grados en Mendoza y 27 grados en San Luis. Viento de sector este ya para el noroeste con cielo despejado, salvo para La Rioja con cielo parcialmente nublado. Mínimas que van a ser de 10 grados en el caso de La Rioja, de 18 grados en Santiago del Estero, Tucumán y de 15 grados para Salta y Jujuy. En horas de la tarde, temperaturas veraniegas para el noroeste, con máxima entre 24 grados en el caso de La Rioja, el Sateo del Estero, Tucumán 32 y 30 grados en Salta y en Jujuy. Tiempo estable con bajas probabilidades de lluvias para estas regiones. Ahora bien de un extremo nos vamos hacia el otro para la Patagonia, con cielo parcialmente nublado en el caso de Neuquén y de Santa Cruz, ya con más nubosidad en el caso de Chubut, en Río Negro, las Islas Malvinas y Tierra del Fuego. Se concentra la inestabilidad en el sector sur, en Tierra del Fuego, con posibilidades de lloviznas y ya con lluvias en las Islas Malvinas. Unas temperaturas invernales para la Patagonia, diferente del resto, mínimas que van a ser de 9 grados en el caso del norte, en el centro de 1 a 7 grados y en el sur de 2 grados. En horas de la tarde, máxima que van a ser de 21 grados en Neuquén, ya para Río Negro, 24 grados, en Chubut de 6 a 11 grados y en Santa Cruz de 9 grados. En Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas, de 5 a 6 grados en horas de la tarde. Les recuerdo que si quieren más información, se den una vuelta en infoclima.com y nos sigan en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día lunes.